La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública al tercer trimestre de 2023. En este informe, la dependencia encargada de la política financiera destaca el crecimiento sostenido de la economía entre enero y septiembre gracias al fortalecimiento del consumo interno. En el segundo trimestre del año, el consumo privado registró un crecimiento de 1%, también al aumento en los empleos. Al cierre de septiembre, el IMSS contabilizó 757 mil nuevos puestos, acumulando 39 meses consecutivos a la alza, así como los aumentos en los salarios. Y destacó Hacienda que la inversión extranjera directa en México alcanzó, en el primer semestre del año, un monto de más de 29 mil millones de dólares, el nivel más alto registrado a la fecha. Y al respecto de estos datos, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que los ingresos del gobierno federal llegaron a los 4 billones 298 mil millones de pesos entre enero y octubre. Eso es un 1.7% más captaciones relacionadas con el mismo periodo, pero del año pasado. Teníamos ingresos por 4 billones 298 mil. El año pasado, en el mismo periodo, 3 billones 995. 302 mil millones más. En términos reales, 1.7. Si le agregamos aquí inflación, serían como 6%. Tan solo los ingresos tributarios del gobierno, es decir, los provenientes de los pagos de impuestos y otras contribuciones de la sociedad, ascienden a los 3 billones 690 mil millones de pesos. Y al respecto, el presidente precisó que estas aumentaron en 10% en términos reales, lo que permite tener finanzas públicos que permiten tener finanzas públicas sanas. Solo la recaudación de impuestos, las contribuciones de la gente de 3 billones 171 a 3 billones 690 mil. Incremento de impuestos, 518 mil millones de pesos. Medio billón. 10% en términos reales. Todos están ayudando. Todos están apoyando. Entonces tenemos finanzas públicas sanas. A través de esa recaudación de impuestos, en la que al final todos ayudamos, el gobierno distribuye esos ingresos a los que más lo necesitan, invierte en proyectos de infraestructura y propicia la inversión. Y ello impacta positivamente en la economía y se ve reflejado en datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, como los que vimos a mitad de año. Hoy por la mañana, el Inegi publicó hoy la estimación oportuna del Producto Interno Bruto para el periodo de julio a septiembre, donde la economía mexicana creció en 3.3% comparado con el mismo periodo de 2022 y también con el trimestre anterior. Es decir, de abril a junio de 2023, la economía creció en 0.9% en términos reales. Es decir, ya quitando la inflación. Mientras que en el acumulado de enero a septiembre, el Inegi reporta que el crecimiento del PIB es de 3.5%. En este avance, destaca el crecimiento del 3.2% de las actividades primarias, entre ellas las agropecuarias, 1.4% el de las actividades secundarias como la minería, manufactura y construcción, y en 0.6% el de las terciarias y entiéndanse aquí los servicios y comercios. Estos datos son de julio a septiembre de 2023 comparados con el periodo de abril a julio. La economía de nuestro país hiló 8 trimestres consecutivos a la alza entre periodos y 10 trimestres consecutivos en la comparativa trimestre anual. Las cifras definitivas sobre el PIB al tercer semestre serán dadas a conocer el próximo 24 de noviembre y podría tener variaciones, pero la economía sigue creciendo. Quien siempre tuvo el pronóstico correcto fue el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Llorio, quien desde hace varias semanas proyectó que el PIB mexicano llegaría al menos a 3.5% a pesar de los pronósticos de algunos columnistas.